Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a comenzar nuestro repaso semanal sobre la evolución de los Blue Chis del IBEX 35. En esta semana, 4 de nuestros 5 Blue Chis han cerrado en negativo. Obviamente, si 4 han terminado en negativo y solamente 1 en positivo, ¿quién puede ser desafortunado? Pues como no podía ser de otra manera. Iberdrola, que continúa su tendencia alcista impecable en esa subida libre que desde luego ya da miedo. Aunque hemos estado viendo como esta semana ya se está frenando ante esos 9 euros, pero ¿quién iba a decirlo? Que íbamos a llegar, ¿no? Poco a poco ha ido escalando, como ya apuntaba hace unas pocas semanas atrás, los 9 euros era el siguiente paso y esta semana pues se ha quedado menos de 4 céntimos de alcanzar los 9 euros. Con lo cual, pues desde luego, todo un acierto para aquellos que tengan Iberdrola en su cartera, ¿no? De renta variable. Así que estupendo por parte de una eléctrica tan importante y un gigante como es Iberdrola, que normalmente no suele ser un valor, no suele ser un valor por el que se suele apostar, más allá de ser el típico valor defensivo. Pero es que lo está haciendo muchísimo mejor que el resto de valores eléctricos del IBEX 35. Es que ninguno, ninguno otro valor del sector eléctrico le hace sombra. Con lo cual, pues desde luego, insisto, ha sido todo un acierto para aquellos que mantengan esta estación en su cartera, ¿no? El IBEX 35, pues desgraciadamente, pues ha cerrado en negativo, no termina de levantar cabeza. Y claro, si no levanta cabeza, hemos dicho que 4 de 5 valores han cerrado en negativo. Sabemos que de esos 4 valores que han terminado en negativo, 2 son bancos. Y lo que ya os tengo más que dicho, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, es que para que el IBEX 35 cierre en positivo, necesita contar con el apoyo del sector bancario. Si el sector bancario no apoya, ya sabe lo que esto significa. El IBEX 35 cierre en negativo. Esto no falla, es que no falla, es que puede producirse en algún momento algo puntual, alguna excepción, pero, como he dicho, excepción, no como algo habitual, ¿no? Por tanto, si queremos ver un IBEX 35 nuevamente en una trayectoria alcista, necesitamos que los bancos repunten. Desgraciadamente, cada vez que Mario Draghi habla, esta semana no lo ha hecho, pero ya lo ha hecho en dos ocasiones, prácticamente desde que el rebote se acaba, el rebote de estos bancarios se acaba con Mario Draghi, y ya la semana pasada, nuevamente, pues, volvió a dar plantón a los bancos, pues esto, desde luego, por mucho que se empeñe en las firmas de análisis, en decir que los bancos españoles tienen un potencial tal o cual, pues, finalmente vemos que ese potencial alcista se difumina. Es cierto que hay otras firmas de análisis que lo que están haciendo es recortando, viendo las medidas que está tomando Mario Draghi, viendo la situación problemática de Italia, con la prima de riego nuevamente galopando, y esto perjudica, obviamente, al sector bancario. Pues, hay poca esperanza, hay poca esperanza de que los bancos, pues, en el corto plazo espabile, muy poca esperanza, a no ser que Mario Draghi nos sorprenda, y pensar que el IBEX 35 pueda recuperarse sin los bancos, pues, es ya una auténtica quimera. No obstante, todo puede cambiar. Todo puede cambiar en apenas dos semanas, en esa reunión del G20 que se celebrará en Osaka, en Japón, durante los días 28 y 29 de junio. Yo creo que, ahora mismo, la mayor parte de los inversores, de los grandes inversores, están pendientes de esa fecha. Como decía cierto medio de comunicación norteamericano, cualquier inversor de renta variable tenía que marcar con un círculo gigante los días 28 y 29 de junio. Porque van a ser muy importantes de cara a lo que va a suceder a lo largo de todo el verano. Como bien sabéis, Donald Trump y Xi Jinping, primer ministro chino, se van a ver las caras, van a haber contactos para ver de qué manera se puede intentar llegar a algún tipo de acuerdo en esa guerra comercial. Desde luego que nadie espere que se vaya a solucionar. Eso está por descontado que es algo imposible hoy por hoy. Pero cualquier gesto positivo, esto va a repercutir, obviamente, de una forma bastante, bastante solvente para los inversores de renta variable. Y por ahí podría ser que los bancos, dentro de esa subida especulativa, porque la subida se produzca, si hay algún guiño, si hay algún guiño positivo, pues va a ser un movimiento especulativo. Y ese movimiento especulativo puede sí propiciar que los bancos nuevamente encarrilen el rumbo alcista y obviamente saquen al IBEX 35 de una situación complicada. Es lo único que nos queda. Porque de lo contrario, este verano, pues vamos a ver los bancos sufrir muchísimo y vamos a ver también al resto de sectores de renta variable pues con una situación bastante complicada. Prácticamente, podríamos decir que el susto que se produjo en mayo y que no ha sido anulado, no ha sido anulado, pues va a continuar. Va a continuar. Es decir, esa corrección que ahora mismo se ha posado este mes de junio, pues continuaría. Bien, aquí tenemos nuestro cuadro de mando donde controlamos 17 índices, 3 norteamericanos, 4 asiáticos y el resto europeos. Ya tenemos cierre semanal en Europa y en Estados... Europa y Estados Unidos... Europa y Asia, perdón. En Estados Unidos ahora mismo todavía pues quedan unas cuantas horas por delante para cerrar la semana. No obstante, de momento lo estaban haciendo bien, pero ahora mismo vamos a ver, vamos a ver porque están en rojo en Wall Street. Pero en Europa pues vemos como el color verde pues ha empezado pues a dominar esta semana por segunda semana consecutiva con algunas excepciones. Algunos índices se han descolgado entre ellos. Lamentablemente nuestro IBEX 35 que ha cerrado con un 0,45% abajo. No obstante, este mes de junio sube un 2,10%. También va a cerrar en negativo el euro está a 50 un 0,04% y el P620 que hoy se quedan castigados si el índice es más castigado de Europa un 1,23% abajo y que cerraba la semana con una depreciación de un 0,23%. No obstante, pues en Europa esta semana pues todavía se permite el lujo de que el cierre mensual a fecha 14 de junio se mantenga todavía en positivo. en Asia pues la cosa también pinta bien a excepción del Shanghai el índice de Shanghai chino pues este mes de junio está todavía en negativo un 0,52% de momento de los 17 índices es el único que en junio está en rojo y eso que esta semana hace raro en positivo un 1,94% que está bastante bien bueno el Hansen un 2,25% todavía mucho mejor pero bueno ese 2,25% lo que ha hecho la ha permitido es que lo que es el cómputo de este mes de mayo pues lleve un 2,15% a la alza pero de momento pues lo que estamos viendo es que continúa el rebote con algunas excepciones como estamos viendo entre ellos el IBEX o el PSI 20 o el COSPI en Corea pero estamos asistiendo a un rebote un rebote y mientras no veamos máximos por encima de los máximos de este 2019 pues estamos todavía en una fase correctiva pero que en el más estricto corto plazo estamos viendo un simple rebote y cuya función de ese rebote no es ni más ni menos que corregir parte de la caída que se produjo durante el dramático mes de mayo curiosamente esta semana pues me hacían en Twitter una encuesta sobre si os parecía que lo que se había visto en mayo bueno esa corrección había concluido o íbamos a ver nuevo descenso bien pues la mayoría piensa que desde luego no hemos visto el fin de la corrección que se inició en mayo un 65% ha votado de que va a continuar y solamente un 35% cree que lo peor ya lo hemos visto y esto pues vamos a volver a nuevos máximos bien anuales o históricos esta semana también ha sido interesante pues Inditex que cerraba la semana en negativo pues era protagonista porque presentaba resultados en concreto el miércoles 12 de junio como he dicho lamentablemente pues ha cerrado la semana en negativo un 0,32% como veremos posteriormente también también una noticia así a nivel pues de valores que forman parte del IBEX 35 hay que decir que ayer jueves 13 de junio pues se acordó que técnicas reunidas dejará de estar entre el selecto club del IBEX 35 y será sustituido por más móvil esto será efectivo el 24 de junio bien pues vamos a ir viendo vamos a empezar por el IBEX 35 gráfico semanal vale pues el IBEX como habíamos visto ya en esa hoja Excel ha perdido un 0,45% esta semana y aquí lo tenemos aquí lo tenemos 9194 puntos problemas bueno esto ya es ya es un cachondeo ya es un cachondeo porque ya llevamos 6 semanas 6 semanas atascados en zona de resistencia los 9227 9358 puntos nos tienen ahí frenado ahí estamos ahí estamos eso sí lo positivo lo positivo dentro de lo malo que es no poder romper la zona de resistencia que nos lleva a los 9600 y por encima 9600 sería avanzar hacia los 9920 pues lo menos malo es que seguimos en esa zona muy pegaditos a la zona de resistencia no es lo mismo está pegada a la zona de resistencia que está pegada a la zona de soporte en los 8500 puntos ¿verdad? bueno ahí somos un poco positivos en este aspecto con lo cual pues en cierta medida lo que estamos viendo es un cierto movimiento de consolidación que es lo que se está viendo en las últimas semanas en concreto en las últimas 6 semanas y que digamos que la zona clave por abajo son los 9000 puntos mientras aguantan los 9000 puntos que es algo que de momento los bajistas en cierre semanal no son capaces de conseguir ni por asomo de momento ni por asomo pues esto es una buena señal porque podríamos estar hablando de un rango y si me vayas a permitir redondear 9000 puntos 9300 es ese rango lateral que está inmerso en las últimas 6 semanas ni más ni menos insisto lo positivo que estamos en parte alta de esa zona importantísima resistencia una buena noticia nos podría permitir romper esa zona tan complicada 9227 9358 avanzar hacia los 9600 puntos que ahora la zona de máximo este 2019 y si rompe los 9600 puntos es decir volvemos a tener un nuevo máximo anual hay que dirigirse hacia un 9920 pero perder los 9000 puntos que como he dicho sería la base la zona complicada para los bajistas de batir nos vamos a ir a los 8500 puntos antes o después pero de momento estamos deshojando la margarita como yo le llamo a los rangos laterales vamos a verlo en gráfico diario como vemos esta semana pues la tenemos ahí en esa parte alta que está nuevamente intentando batir la zona 9342 puntos no ha podido finalmente son 9194 perdiendo una zona intermedia de soporte los 9230 y con posibilidades como no pues de irse a buscar la zona de los 9100 puntos 9100 puntos que sería zona de soporte clave y ahí a partir de ahí la cosa se nos puede ir complicando en principio todo lo que por debajo de 9100 por debajo de 960 puntos la cosa se complicaría y la idea sería conducir al IBEX 35 hacia los 8.850 puntos ahí se dirigía directamente cuando se produjo el rebote a principios de junio propiciado por Wall Street y que provocó la reacción narcista en el resto de mercados tanto en Asia como en Europa nuevamente como siempre Wall Street el que se encarga de dirigir al resto de mercados sino la visita a esa zona 8.850 puntos estaba cantada estaba cantada pero Wall Street insisto es quien maneja ahora mismo la barca y mientras Wall Street no se termine de aclarar y últimamente está moviendo un poquito esta semana sin mucho rumbo sobre todo porque no termina de cuajar pues se está moviendo una lucha bastante importante entre Donald Trump y la Reserva Federal de los Estados Unidos y en ese tira floja los inversores están todavía un poco pues amedrentados un poco asustados a la expectativa en todo caso de ver cómo se resuelve ese pulso entre Trump y la Reserva Federal de los Estados Unidos muy importante como ya os vengo comentando durante semanas y algunos meses este ahí va a ser una de las claves que podemos tener de cara a nuevos máximos nuevos máximos históricos para Wall Street y que obviamente va a repercutir muy positivamente para el resto de la renta variable y en esto consistiría en algo que ya Jerome Powell presidente de la Reserva Federal ya reconoció que está planteándose y es una bajada de los tipos de interés esa bajada de los tipos de interés propiciaría a que tuviéramos nuevamente otro movimiento al alza para la renta variable muy positivo aunque para la economía real esto si se alarga será perjudicial con lo cual será como dice cierto proverbio pan para hoy y hambre para mañana pero a nosotros lo que nos interesa es ahora mismo que se resuelva esta situación que podamos ver nuevamente una nueva onda impulsiva alcista y más adelante ya veremos lo que tenga que ocurrir ocurrirá así que en principio pues estamos viendo que todavía hay posibilidades como mencionaba esa zona de los 9000 puntos fijaros como se respeta hemos visto incluso esta vela que tenemos aquí con un importante hueco bajista y sin embargo rápidamente fue rellenado y cerrando por encima 9000 puntos aquí tenemos otra vela que la intentaron tumbar con un hueco de apertura bajista y otra vez hacia arriba es que eso es lo importante los 9000 puntos para mí para mí esto va a ser la clave la clave los 9000 puntos si perdemos 9000 puntos pues es volver a ese gráfico semanal y es pues prácticamente y no hacia la zona de los 8500 puntos tendríamos una parte alta de zona de soporte sería 8600 no podemos descartarlo que pudiera frenarse ahí pero que yo no descartaría para nada 8500 debajo de 8500 pues ya la situación sería hacia la zona 8200 pero de momento como vemos aquí en este gráfico semanal estamos ahí todavía enfrascados en esa gran lucha por la zona de resistencia 9227 9358 puntos bien vamos a dejar al IBEX 35 que a pesar de la caída esta semana todavía mantiene una apreciación anual del 7,66% Banco Santander en gráfico semanal esta semana caía un 0,25% hasta los 395-45 euros por acción es un querer pero no puedo es un querer pero no puedo continúa como estamos viendo ese descenso ese descenso que por debajo de 4 euros que como bien sabéis era la zona clave están intentando todavía digamos que la espada está en todo lo alto intentando los alcistas recuperar los 4 euros pero los bajistas con la intención todo lo contrario que cotice por debajo de los 4 euros si lo consigue uno u otro al final van a ser que se imponga de momento esta semana vuelve a imponerse los bajistas que a pesar de los ataques desesperados por el alcista de recuperar esos 4 euros no lo consigue con lo cual tenemos que estar muy 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 digamos mentalizados como ya he dicho en otra semana a que podamos ver una visita hacia la zona de los 3,80 es una zona bastante importante de soporte ya que vemos que no son capaces los alcistas recuperar los 4 euros los bajistas si consiguen aunque tampoco van mucho más allá sinceramente porque si uno se pone a mirar las 3 velas últimas que tenemos aquí cada vez la represento una semana en cierta medida es un rango lateral y es que es lo que estoy diciendo que es que tanto alcistas como bajistas siguen todavía enfrentándose por controlar los 4 euros que de momento y una semana más los bajistas mantienen la iniciativa tienen el control Santander cotiza por debajo de 4 euros pero desgraciadamente para los bajistas no la tienen todas consigo porque siguen siguen los alcistas intentando atacar 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 no se han rendido y ese era un problema que tienen los bajistas que todavía hay gente que sigue confiando en Santander que todavía hay gente que cree que esto puede avanzar hacia los 4,60 y ahí ahora mismo es donde estamos viendo esa gran lucha por los 4 euros zona donde de momento digamos que hay tablas entre toros y osos pero tenemos que tener claro que un ataque repentino bajista puede conducir rapidísimamente el precio hacia los 3,80 3,80 insisto es una zona muy importante de soporte está muy cerca y un ataque contundente bajista puede conducirlo rapidísimamente por tanto que nadie se sorprenda si en algún momento eso se puede producir no obstante insisto estamos viendo en estas 3 últimas semanas y sobre todo en las 2 últimas como la presión artista se mantiene no dan su brazo a torcer y esto en cierta forma es lanzador para aquellos que tengan acciones de Santander aquellos obviamente que han decidido apostar contra Santander pues ahí está ahora mismo muy atascado y en tierra de nadie sin saber hacia donde puede dirigirse es cierto que ahora mismo tienen el control tiene el control pero no termina de dar el golpe de gracia importantísimo bien vamos a verlo en gráfico diario gráfico diario pues ahí vemos es que está clarísimo es que ese movimiento que hemos estado viendo en las últimas 3 semanas ahí estamos arriba abajo de los 4 euros arriba nos vamos abajo volvemos arriba y estamos en ese tomadaca en el que ni unos ni otros pues están dispuestos a ceder en cierta forma es verdad que si los bajistas estuvieran aquí digamos de de verdad si el coco bajista estuviera aquí no estarían perdiendo el tiempo aquí están jugando aquí digamos que están jugando cuando llega el coco bajista no juega el coco bajista se nos planta en los 370 o 360 buscando posiblemente el soporte del canal bajista que se estuvo moviendo entre agosto de 2018 y enero principio de enero de 2019 pero el coco bajista no juguetea y aquí están jugueteando están jugueteando como podéis observar perfectamente con los 4 euros veis arriba abajo arriba abajo constantemente están jugueteando rango lateral lo importante será ver por donde rompe yo en todo en este caso vigilaría mucho dos niveles que me parecen clave en esta situación este jugueteo que tiene 390 pierde los 390 esto muy probablemente se lo lleven hacia la zona de soporte importante estaríamos hablando mínimo de 2019 mínimo de 2018 en los 375 si pierde los 390 por encima estamos viendo como mantiene se está manteniendo en cierta medida los bajistas aguantan muy bien sobre los 405 por encima de 405 la situación podría cambiar y podríamos ver un ataque un rebote hacia los 420 para continuar hacia la zona 430 pero esos son los niveles que tendríamos que vigilar no perder los 390 se agudizaría la corrección que tenemos como podéis apreciar la corrección que hay aquí todavía rumbo 375 pero si este movimiento lateral finalmente se produce por alguna noticia bien sea acercamiento entre Estados Unidos China bien porque la Reserva Federal pues se finalmente reconozca que ante la situación que se está viviendo esa reintestación económica a nivel mundial lo mejor sería bajar tipo de interés pues ese tipo de noticia o Mario Draghi que nos sorprendiera aunque normalmente desgraciadamente para sectos bancarios nunca sorprende las sorpresas son para peor es una auténtica pesadilla entonces no voy a confiar mucho en Mario Draghi pero cualquier otra noticia que pueda venir positiva desde Estados Unidos esto puede ser que podría repercutir aunque fuera de forma especulativa para iniciarse un rebote pero insisto yo esperaría haber algún tipo de cierre por encima 405 y ahí 420 y a continuación 430 bien dejamos el Santander que este 2019 solamente se aprecia un 2,53% es decir bastante por debajo de lo que se está haciendo el IBEX 35 BBVA bien pues BBVA esta semana sí que le han dado más fuerte que a Santander y ha cerrado con una depreciación 0,90% no obstante mantiene un 8,40% al arza este 2019 pero aquí si el juego como estamos viendo semana tras semana gira en turno a los 4 euros en BBVA gira en turno a los 5 euros y esta vez otra vez han vuelto a dar un buen zarpazo los bajistas los bajistas están empeñados en que los 5 euros no caigan bajo el poder de los alcistas aquí también está moviendo en cierta medida y en las tres últimas velas ese movimiento de consolidación ese tomadaca por controlar los 5 euros como en Santander pasan por los 4 euros pero de momento está moviendo una mayor fortaleza a los bajistas que a los alcistas no obstante insisto no se termina de ver ahí digamos que ese golpe definitivo contundente que nos lleve hacia una zona que ya debería de haber visitado debería haber visitado pero que está aguantando estoicamente BBVA y es visitar la zona de los 4,42 4,40 ¿es ese el objetivo que tiene por debajo de 5 euros? es que no hay otra esa es la zona pasa que tenemos aquí ya lo intentaron a lo largo de este año varias veces que caía por debajo de 5 euros pero un poquito más abajo mantenían el ritmo mantenían el ritmo y rápidamente lo volcaban al alza los alcistas daban ese giro si no fuera por eso vamos los 4,40 4,42 ya lo habríamos visto ya que es en una zona importantísima de soporte una vez perdido 5 euros pero como estamos viendo a lo largo de este año hay continuos tomadaca por unos por subirse por encima de 5 y otros porque el precio cotice por debajo de esos 5 euros vamos a verlo mucho mejor en gráfico diario fijaros mira esta es la zona que estamos teniendo de los 5 euros pero hay una zona aquí clarísima clarísima que es donde está todo en juego los 4,87 euros fijaros en las ocasiones que ha sido tanteada a lo largo de este 2019 que bien ha estado aguantando como soporte bien ahí lo vemos hoy con ese cierre de los 4,88 euros por acción hay nuevamente otra vez los bajistas tanteando esa zona de soporte y aquí es donde se va a jugar todo porque perder esa zona de los 4,87 y como filtro como filtro los 4,80 como filtro de seguridad por debajo de 4,80 esto ya prácticamente sería nuevamente una sentencia de muerte intentando buscar el soporte del canal bajista en el que estuvo moviéndose BBVA durante 2017 2018 con lo cual mucho cuidadito porque como vemos la antigua resistencia y que ahora es soporte está ahí en los 4,40 donde ya tendríamos ahí zona de mínimo durante 2018 y principio de 2019 con lo cual es una zona bastante importante insisto aquí hay que controlar muy bien no por esos 4,87 y como filtro los 4,80 hay por debajo 4,80 peligro peligro porque estamos viendo que tenemos ahora mismo una corrección que viene de 2,560 y que está aguantando está aguantando zona de soporte pero como la perdamos esto pues se nos viene el chiringuito abajo y empezaríamos ya la siguiente fase el golpe definitivo el golpe definitivo de esa noria que como bien sabéis en este caso estaríamos hablando de qué qué tipo de noria una noria bajista todo lo que sube baja con lo cual si se completa esa noria bajista nos debería llevar a los 4,40 por tanto muy importante no perder los 4,80 mientras se mantenga por encima de 4,80 y a ver si aguanta sobre todo esta zona tan tan numerosísima como son los 4,87 pues se puede haber una esperanza de que se pueda producir algún tipo de rebote pero como he dicho esto más bien sería cualquier noticia de tipo especulativo porque obviamente ahora mismo creer en el sector bancario es muy complicado muy complicado viendo la que se nos pueda avecinar desde Italia desde Italia donde estamos viendo a los bancos italianos muy tocados en ese impulso entre el gobierno de Italia y Bruselas y que está provocando que la prima de riesgo vuelva a subir esto está obviamente perjudicando el sector bancario y ya sabéis que el sector bancario necesita muchísima tranquilidad hay que mimarlo como si fuera un bebé y si eso no ocurre pues vamos a ver como la corrección actual que está azotando al sector bancario europeo va a continuar va a continuar y puede ser en el caso del IBEX 35 muy peligroso por la ponderación que tiene el sector bancario dentro del IBEX 35 bien dejamos a BBVA y nos vamos a Ibedrola esto ya es gráfico gráfico semanal lo tenemos aquí esto es esto bueno pues esto ya esto es un avión un avión esto es increíble esto es increíble esto es inaudito estamos viviendo un momento histórico histórico un gigante del sector eléctrico y que ya lleve este 2019 a fecha de hoy 14 de junio a cierre 14 de junio nada menos que una apreciación de un 30,51% esto es que es vamos es increíble es digno de aplaudir digno de aplaudir ay 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 increíble mira que hay hay muchos gestores sobre todo de largo plazo que nunca han confiado en el sector eléctrico pero es verdad que dentro del sector eléctrico si hay un valor fuertísimo aquí en España ese Iberdrola es que el resto es verdad que podemos ver alguna pincelada alcista fijaros Naturgi Naturgi desde que ha habido baja de recomendación no termina no termina de levantar cabeza desgraciadamente hoy sube pero lo que sube hoy lo pierde mañana es decir está muy perdido da pequeños pasitos atrás no termina de de espabilar pero sin embargo Iberdrola que se supone que es un gigante que aquí es donde la gente más miedo debería tener sin embargo vemos como el precio continúa pues semana tras semana manteniéndose al arza en esa subida libre que como vemos hoy cerraban esos 8,95 8 euros por acción es increíble que esta semana ha vuelto a subir un 0,99% mantiene la subida libre y yo aquí como os digo pues lo único es ir ajustando el stop profit y dependiendo como queramos hay diferentes diferentes alternativas ¿no? podríamos a lo mejor poner un stop un poco tipo tendencial por debajo 8,26 cerrar o podríamos seguir aumentando poner un poquito más arriba quizás 8,49 y si pierde 8,50 cerrar o bien los mínimos de esta semana si queremos ajustar mucho más para en caso de que cuando llegue la corrección pues no perdamos mucho pues podríamos colocarlo pues los mínimos de esta semana que han sido los 8,76 euros son diferentes alternativas vamos a ver un gráfico mensual gráfico mensual es que mirad la vela del mes de junio es que está siendo increíble si es que es una locomotora si es que ya como cierre el mes así son 8 meses 8 meses consecutivos al arza si es que la bicha no se detiene ni para comerse un bocadillo de calamares es que esto es increíble que os voy a decir si es que al fin de cuentas lo estamos viendo ha cerrado la semana en máximo en máximo en los 8,95 8 euros es que es como he dicho anteriormente digno de aplaudir increíble ¿no? fabuloso lo que está haciendo con lo cual pues obviamente aquí ya es que no es que no tenemos es que acordaros cuando aquí se hablaba de los 7 euros y parecía una auténtica locura cuando se hablaban de los 8 euros parecía más disparatado ya estamos los 9 euros así que ¿dónde? ¿dónde nos va a llevar? bueno pues es simplemente aguantar es un mantener nuestra posición es ir ajustando nuestro stop profit para evitar cuando llegue la corrección pues que veamos como se reduce nuestro nuestra pluralidad que obviamente cuando llegue la corrección pues va a ser seguramente bastante bastante contundente bastante dura y obviamente lo que no nos interesa es que perdamos demasiado y sobre todo cuando un valor ha subido tan en vertical y es como estamos viendo este gráfico mensual es que lleva ya a menos que 8 meses al alza es que son 8 meses sin pausarse ni un momento con lo cual hay que extremar como yo digo es un mantener clarísimo yo ni siquiera invito a nadie a que se ponga a comprar acciones de Iberdrola en este momento puede que la vista continúe subiendo en las próximas semanas no se puede descartar vamos a ver pero yo no lo recomendaría estos precios ahora mismo no yo en todo caso esperaría una corrección ya lo he dicho yo muchas veces a lo largo de estos años que yo soy de los que se decantan por valores como en este caso Iberdrola valores con una tendencia primaria clarísimamente alcista pero pero no comprar a cualquier precio sino aprovechar las fuertes correcciones para entrar en esos valores que mantienen una tendencia de largo plazo claramente alcista hay que apostar por lo bueno pero no a cualquier precio vamos a esperar siempre una corrección ponernos a comprar ahora mismo a estos precios pues podemos quedando enganchados porque desgraciadamente ahora mismo nadie sabe hacia donde puede dirigirse Iberdrola porque lo estamos viendo y cualquiera que me sigue semana tras semana es que esto ya no hay manera por donde cogerlo por análisis técnico ya perdimos a partir de los 8 euros perdimos todo tipo de luz indicativa hacia donde puede dirigirse poner ese fundamental no termina ni aclararse porque es que precio que dan al alza precio que rápidamente Iberdrola supera con lo cual estamos todos que no sabemos realmente hacia donde se puede dirigir por tanto aquí es como digo es un mantener y olvidarnos de comprar porque podríamos encontrarnos ante un techo y eso es lo que menos nos puede interesar pero ya lo digo cada uno ya tiene su propio libro de PTT yo preferiría una buena corrección y aprovechar esa buena corrección en todo caso pues para entrar en Iberdrola pero no ponernos a comprar pues en los niveles que estamos viendo y después de tantos meses al alza esto tiene que llegar a la caída y obviamente puede ser bastante brutal a lo mejor puede ser solamente un mes de caída pero en ese mes se puede llevar todo por delante recordar recordar justamente en Wall Street lo que ocurrió durante el último trimestre entre octubre y diciembre se comió con patata todo lo que había ganado durante los meses anteriores anteriores nueve meses básicamente con el mes de octubre dio un golpe casi mortal noviembre hubo una pequeña pausa y en diciembre ahí sí ahí ya te dieron dieron el golpe de gracia y acabaron hundiendo a Wall Street con lo cual aquel año pues se terminó en negativo y fue uno de los peores años que hemos tenido últimamente para los fondos de inversión que vieron como aquel año pues hacían aguas todos uno detrás de otro bien vamos a verlo ya aquí en gráfico diario como estamos viendo estamos en esa zona de los 880 890 con ciertos problemillas al arza es que realmente ya no tienen referencia ninguna y esto simplemente un mantener y a ver hacia donde se puede dirigir bien dejamos atrás Iberdrola y vamos con Inditex Inditex se deja un 0,32% hasta los 25 euros bueno aquí nos deja una vela de onda alta es una vela de indecisión la que nos muestra esta semana pero nuevamente volvemos a ver una historia muy parecida a la que llevamos pues semana tras semana otra vez vuelve a fallar ante la dichosa directriz bajista la dichosa directriz bajista pues se ha empeñado en fastidiar a Inditex y cada vez que es tanteada pues se encargan ya los bajistas decirle hasta aquí ha llegado pero de aquí no pasará con la excepción de esa dilatación arcista que fue una trampa en toda regla una trampa arcista y esto obviamente aquí pilló a más de uno desgraciadamente si no pones esto pues ya sabes lo que ocurre ¿no? que te conviertes a la fuerza por obligación en un inversor de largo plazo ¿no? bueno luego puedes decir tú que eres un inversor de valor y no pasa nada entre los colegas ¿quién lo va a saber? pero mejor si estabas pensando en algún tipo de operativa de corto medio plazo y te has quedado aquí te has quedado enganchado totalmente bien lo único positivo lo único positivo de momento es verdad que como estamos viendo la directriz bajista bueno que es una función la de una resistencia dinámica está cortando todo tipo de aspiración arcista es que aguanta sobre 24 euros el problema es como se pierdan los 24 euros aquí sí que va a haber una caída que se va a ir directamente hacia la zona 22, 21 euros que es el objetivo de algunos fondos de inversión los 21 euros para Inditex ¿lo conseguirán? vete tú a saber vete tú a saber esta semana había una recomendación bajaba dejaban el precio pero no me acuerdo la firma análisis no me acuerdo es norteamericana pero no me acuerdo no me acuerdo ahora mismo no me acuerdo y le daba un precio objetivo eso sí de eso sí me acuerdo en los 30 euros recortaba me parece que era de 31 a 30 pero claro 30 euros un potencial arcista alucinante vamos a ver desde esos 25 bueno céntimo arriba céntimo abajo es un 20% un potencial arcista un 20% a pesar del recorte que le ha hecho que tampoco ha sido gran cosa 20% estaría más que bien desgraciadamente pues estamos viendo como de momento no hay posibilidad no hay posibilidad que lo que estamos viendo aquí quizás en caso de ruptura lo que necesitaríamos para mí personalmente sería en todo caso una primera señal interesante sería conquistar los 26 euros en cierre semanal pero de momento no vemos posibilidad para ello estamos viendo que incluso por debajo de 26 euros la están cortando directamente motivado por esa directriz bajista que cada vez estamos viendo que la maniobra que va a tener el precio se está reduciendo porque lo estamos viendo presionado por arriba por la directriz bajista y por abajo el soporte de los 24 euros pero de los 24 insisto es una vuelta hacia la zona de los 22 euros vamos a verlo en gráfico diario aquí tenemos como sobre esa zona de los 25,50 25,60 es donde tiene problemas tienen problemas para continuar avanzando hacia la zona 26,50 en gráfico diario y ahí donde estamos viendo pues ese jugueteo ese jugueteo que si nos pusiéramos vamos a hacer un poquito bueno da igual un poco que salga un churro vale me vais a permitir que le dé un poquito de color si os dais cuenta joder con la crucecita si os dais cuenta es un rango lateral aquí estaríamos hablando de una dilatación bajista buscando el apoyo en esa zona de los 24 euros que aquí como ya vemos tenemos una directriz arcista que estaría apoyando ese soporte de los 24 euros con lo cual estaríamos en una zona bastante importante y aquí si se pierde esos 24 que he dicho pues la cosa se va a complicar bastante pero de momento lo que estaríamos viendo es el jugueteo que estoy viendo aquí pues prácticamente un poco para así redondeando 24 y medio 25-60 es la zona en la que se está moviendo como está moviendo desde mayo en Inditex con lo cual rango lateral ya habrá que esperar hacia donde rompe por encima 26 se irá a atacar la zona importantísima 26 y medio y por debajo 24 y medio pues ya sabemos a tantear los 24 y si los 24 caen volvemos a gráficos semanal pues no esperan los 22 euros esto es lo que no espera esta es la historia si decide romper a lo que es esos 24 euros caen pues un susto vamos a tener importante no es la primera vez no es la primera vez ya la han intentado en otras ocasiones diferente fondo de inversión es verdad que los 21 euros están obsesionados algunos no lo han conseguido es verdad que durante el último trimestre de 2018 principio de 2019 el precio estuvo debajo de 22 euros pero no llegó a 21 euros aquí también ya se produjo en 2018 lo estamos viendo en el primer trimestre de 2018 también se intentó conducir en ITES a los 21 euros se frenó justamente a los 21,95 euros con lo cual pues ahí hay todavía muchísima presión por parte de algunos fondos norteamericanos de conducirlo lo mismo que hay otros que como he dicho anteriormente desde que no recuerdo ahora mismo que esta semana pues se recortaba su precio objetivo pero de la 30 muy en línea con JP Morgan que mantiene 30 euros precio objetivo para INDITEX pero que pasa que INDITEX pues no termina no termina levantar cabeza pues como vemos es que cada vez que intenta irse hacia arriba aquí tenemos la directriz bajista que vamos que no permite ni lo más mínimo con lo cual el asunto se está complicando poco a poco y como estamos viendo la situación va a presionar esos 24 euros podemos ver en breve algún tipo de ruptura si se mantiene 24 hay algún tipo de esperanza pero si se pierde pues ya sabemos nos vamos a los mínimos así es lo que hay bueno vamos a ver ya telefónica para concluir telefónica rango lateral pues un poco si me permitís para utilizar nombres redondos la que dice que es que gusten todo eso y que psicológicamente pues yo que sé pues bueno sé historias que se buscan ¿no? para vender libro y cosas así ¿no? yo que sé pues estaríamos hablando 7,10 7,80 es ese rango lateral que está inmerso telefónica esta semana pues se dejaba un 0,35% hasta los 7,44 ah por si no lo he dicho con Inditex lleva una apreciación este 2019 un 13,69% bueno la semana pasada pues hizo una muy buena remontada por esta semana pues se ha quedado ahí nuevamente pillado se ha quedado nuevamente pillado insisto los 7,60 se le siguen atragantando a Telefónica como ya ocurrió durante varias semanas y finalmente acabó con otro latigazo bajista y aquí podría repetirse la historia vamos a ver lo que ocurre podríamos tener cierta confianza mientras no pierda los 7,10 pero si pierde los 7,10 pues esto ya sabemos mínimos de 2018 en los 6,49 mínimos del 2016 esos 6,49 es lo que tenemos esto es lo que tenemos como empecemos a perder los 7,10 y como filtro los 7,10 como filtro perder los 7,10 luz amarilla cuidado 7,10 por debajo luz roja mientras se mantenga por encima el 7,10 principalmente vamos a ver si hay posibilidad de que dentro de ese rango lateral hay un rebote que le lleve hacia la zona de los 7,80 lo suyo teóricamente es que este rango lateral viene precedido una tendencia alcista basándonos en las probabilidades estos rango laterales deberían de romper al alza pero si esto es lo que nos dice las probabilidades pero no nos está diciendo que es un hecho que tiene que ocurrir porque si 100% tengamos una seguridad no hay ninguna certeza y un rango lateral no es que estemos hablando que es un rectángulo no es que estemos diciendo que sea un patrón que nos ofrezca mucha fiabilidad apenas puede estar rondando el 60% con lo cual no nos podemos fiar por eso en los rango laterales es muy raro que algún analista técnico os diga entrar poner a comprar o poner a corto un rango lateral siempre lo dirán orientado hacia el inversor especulador con experiencia con experiencia un poco para juguetear porque hay niveles claro de resistencia y soporte y ese profesional se supone que disciplinado y sabe cuando tiene que cerrar para el resto nunca os van a decir que entréis en un rango lateral rango lateral siempre lo dirán mirad otro valor por tanto si este rebote continúa para los que estéis dentro intentéis porque os gusta este valor cualquier cosa o porque soy profesional mientras se mantienen 7-10 la idea es 7-80 que rompe esos 7-80 en línea con lo que nos dice la teoría que es lo más probable pues el siguiente paso 8-40 pero perder 7-10 y por debajo 7 euros ya como filtro pues es insisto los 6-50 así que esto ha sido todo un abrazo muy fuerte y nos vemos en otro vídeo chao ¡Suscríbete y activa la notificabilidad! Gracias por ver el video.